El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Comenzamos con la edición para el fin de semana aquí en CNC, el enlace de las noticias Palvira. A ustedes, nuestros celebrantes, gracias por estar conectados con nosotros a esta hora, bien sea a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o a través de nuestro streaming en Facebook. A continuación se podrán dar cuenta de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Antes de iniciarles recordamos nuestras redes sociales. Contáctenos a través de arroba CNC Palmira y encuéntrenos en Facebook y en Instagram. También búsquenos en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. En nuestra reciente visita que hicimos al barrio Reserva de Zamorano, la comunidad y sobre todo el presidente de la Junta de Acción Comunal hace un llamado a la Administración Municipal para que vengan, se acercionen de este gran fluido vehicular que están teniendo sobre esta importante avenida que la hicieron para descongestionar la Carrera 28 y la Glorieta Versalles. Contémosle a la comunidad acerca de este problema que están pidiendo por esta vía, que esto ya es una avenida de cuatro carriles. Una avenida de cuatro carriles donde la gente no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. La señalización está errónea porque resulta que este barrio, Reserva de Zamorano, La Carbonera, están embotellados. No tenemos salida de los vehículos que vienen de la carrera, de la calle 28, la carrera 28. Y resulta que en la parte de acá atrás, al lado de la carrilera, eso se volvió un peligro porque la gente llega ahí en esa esquina y resulta que no sabemos para dónde va a coger. Resulta que si vemos, Reserva de Zamorano está más bajito que las dos vías que van para Cali. Estas vías son las que van a desembotellar la Versalles, pero tenemos un truco. Es el problema que eso no siguieron haciendo la vía y allá en ese lado no tenemos cómo seguir para Cali porque la gente está saliendo por aquí por la carrera 35 y la carrera 35 tiene grandes problemas de hundimientos y resulta que los hundimientos se nos volvió un problema de seguridad. Entonces resulta que necesitamos que la administración nos colabore con este problema que tenemos aquí en Reserva de Zamorano y los barrios aldeanos. Es importante recalcar también que la comunidad también se hace queja porque por aquí ya están pasando vehículos de alto tamaño como son altos camiones, cañeros que de pronto van a repercutir y van a dañar esta vía que prácticamente hace poquito nomás le entregaron para el servicio del público. Esta avenida está transitando muchas tratomulas ya, mucho carro, mucha moto porque esta vino a desembotellar la carrera 28 y ya los carros todos salen por este lado de acá y gracias a la administración que nos hicieron un puente muy bueno el cual desembotelló esto pero no tiene cómo salir porque necesitan una glorieta donde los carros puedan voltear, las tratomulas están subiendo a los jardineles y están volviendo nada a estos jardineles pero porque no tienen por dónde salir. Ya estamos embotellados señores de la administración municipal. Reserva de Zamorano, La Carbonera, Bosque del Edén, necesitamos que nos colaboren y nos ayuden con este problema. La comunidad de Reserva de Zamorano agradece a la administración municipal para que vengan y se acercioren de esta importante avenida que quedó muy buena pero que en el momento están teniendo problemas por el alto fluido vehicular. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Muchas gracias. La Secretaría de Hacienda informa que ha hecho diferentes alianzas con entidades bancarias para facilitar el recaudo de los impuestos tanto de Predial como de Industria Incomenso y Palmira. Esto se debe al cierre temporal de sus oficinas físicas al interior del Centro Administrativo Municipal CAMP. Debido al cierre temporal causado por la actual crisis de orden público nacional, las salas de atención al contribuyente al interior del CAMP no están atendiendo al público. Por esta razón, la Secretaría de Hacienda ha dispuesto una mayor oferta de opciones que posibilitan al contribuyente palmirano el pago de sus impuestos Predial y de Industria y Comercio. Además del portal web en www.palmira.gov.co, que permite el pago por medios electrónicos, en la actualidad se pueden pagar los impuestos Predial y de Industria y Comercio en las siguientes entidades bancarias, Banco Colombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Da Vivienda, Banco Ave Villas, Banco Caja Social, Banco Omeba, Banco Popular y BBVA. Los contribuyentes palmiranos también podrán efectuar el pago de sus obligaciones tributarias en los corresponsales bancarios de Banco Colombia ubicados en las sedes de Olímpica, Llano Grande, Éxito, Super Inter y en las oficinas de Multipagas y Efecti de Palmira. Tenga muy presente que si tiene dudas o si requiere soporte, podrá hacer uso de las siguientes líneas de atención telefónica. Para contribuyentes del impuesto Predial, se han dispuesto los teléfonos 270-9667 y 318-337-8318. Para contribuyentes del impuesto Predial, se han dispuesto los teléfonos 270-9667 y 318-337-8318. También se puede solicitar información vía correo electrónico en tributaria.palmira.gov.co o en el email facturahweb.palmira.gov.co para solicitar el envío de su factura vía electrónica. Entre tanto, las líneas de atención para los contribuyentes del impuesto de industria y comercios son línea fija 270-9500, extensiones 2245 y 2367 y línea móvil 315-545-7842 o al correo electrónico fiscalización.tributaria.palmira.gov.co. La subsecretaria de Ingresos y Tesorería, Leti Escobar, informa que se espera la pronta apertura de las oficinas de recaudo ubicadas en el primer piso del camp y en cuanto esto suceda lo estarán informando de manera oficial. En torno a una oración y una luz, comunidad en general e integrantes de la estación de policía en Juga se reunieron para enviar un mensaje de reconciliación y esperanza. Pues para nosotros es de verdad muy gratificante tener el día de hoy aquí presente gran conglomerado de la comunidad, compañeros policías, familia que se hicieron presentes acá en las instalaciones del primer distrito de policía pues para darnos como es sentimiento de solidaridad y una voz de aliento a todos nuestros compañeros, al mismo tiempo representar con esta velatón una manifestación de solidaridad a toda la comunidad bugueña, decirles que también nosotros estamos sintiendo lo que es esta protesta social, esta situación del paro pues nos ha ocasionado. Las situaciones registradas en el país han ocasionado que algunos alimentos no entren a los municipios y se registre un desabastecimiento en el combustible. Yo digo que ya decirle a toda la comunidad que ya es hora de que se den cuenta de lo que realmente está pasando para que podamos terminar con esto, que todo vuelva a la normalidad, que es nuestro propósito y que nosotros como policía siempre vamos a estar ahí pues para cumplir con nuestro deber dentro de lo que nos contempla la Constitución Nacional decirle a la comunidad que la Policía Nacional no es su enemigo. Las personas que participaron de esta jornada enviaron un mensaje ante esa crítica situación que vive el país. Gracias a Dios pues hay muchas personas o habemos personas que aún llevamos y creemos en la institucionalidad, en la Policía Nacional y más que todo en el gobierno colombiano. Pues en estos momentos cuando requieren, no se citan del apoyo, del estímulo, del saber de que nosotros como ciudadanos aún creemos en ellos y que los apoyamos, pues aquí hacemos presencia para que ellos sientan de corazón al menos la presencia. Durante esos 23 días que lleva el paro a nivel nacional, centenares de personas uniformados han salido lesionados en medio de los enfrentamientos que se han registrado. En la jornada de movilizaciones que se vivió ayer en la capital del Valle y las cuales tuvieron gran presencia de manifestantes, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad de lo que fue la denominada Marcha del Millón en el marco del paro nacional. Como se había programado una jornada muy intensa de marchas en todo el país, Cali no fue la excepción, tuvimos tres grandes movilizaciones, tuvimos por lo menos 11 o 12 bloqueos en la ciudad de Cali durante todo este día. Lo positivo, no tuvimos hechos de violencia, tuvimos en gran medida un comportamiento ejemplar de los marchantes, incluso tuvimos un gran evento cultural que organizaron y que se concentraron en la Loma de la Cruz con toda una programación artística que de alguna manera yo diría canaliza una parte de los temas que digamos están en las reivindicaciones que están haciendo las diferentes expresiones que se movilizan en un día como hoy. Estas movilizaciones transcurrieron en completa normalidad contando con el acompañamiento de los denominados cascos azules y sin la presencia del ESMAD. Hoy no tuvimos la presencia del ESMAD en las diferentes marchas que se hicieron, si estuvo la policía de verde como se dice o metropolitana digamos muy atenta y al llamado de alguna manera frente a algún hecho pero afortunadamente el día funcionó con estas características. Muchas de las imágenes fueron compartidas en redes sociales por los asistentes y las cuales se volvieron virales. A través de la Policía Nacional desde el área de Carabineros se cuenta con un programa de acompañamiento productivo a las familias campesinas y productores agrícolas que buscan comercializar sus productos en la zona urbana, siendo la Policía Nacional un canal de apoyo para esta venta en los mercados que actualmente se realizan. Carabineros lleva bastantes años en el municipio de Tuluá y en el departamento apoyando a las comunidades campesinas, a los pequeños productores y la idea es más en esta situación seguirlo haciendo. A través del grupo de Carabineros se busca impulsar la venta de los productos agrícolas y que la comunidad del centro del valle reconozca los emprendimientos del campo que nacen en las zonas rurales del territorio vallecaucano. Que nosotros como autoridad debemos de estar acá no solamente ejerciendo el orden sino recalcándole a las personas que debemos respetar en estos momentos no olvidar el distanciamiento y los cuidados que debemos tener. En estos espacios que se están realizando periódicamente en la región se encuentran todo tipo de verduras, frutas y productos ya elaborados, comestibles y de cuidado personal. Tenemos productos que son de primera necesidad en la canasta familiar, tenemos las verduras, tenemos productos de barragán, tenemos también los huevos, tenemos productos empacados al vacío, tenemos la trucha, tenemos vinos artesanales, tenemos una gran variedad de productos y la idea es que la gente participe en un completo orden. Desde la Policía Nacional y las autoridades del departamento se están programando mercados campesinos en otros sectores del Valle del Cauca, con el fin de darle cabida a todos los productores agrícolas con los que cuenta la región. Esperamos de que se puedan realizar otros mercados como en el municipio de Río Frío, municipio de Versalles, Zarzal, estamos pendientes para realizar esos eventos. La comunidad primero tener paciencia porque hay suficiente producción de los campesinos para todos, recordemos que ellos siembran el futuro de nuestro país y no olvidar que debemos de autoprotegernos. Veamos a continuación el comportamiento de las cifras económicas del día. Ya es momento de darle paso al pronóstico del tiempo para las próximas horas y todo este fin de semana aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Y de esta forma terminamos por lo pronto con nuestro primer segmento informativo, pero quédense aquí con nosotros porque después de esta pausa para comerciales y en breve estaremos de vuelta con mucha más información aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira en el fin de semana. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Acuá Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR, recárgate de minutos para hablar todo el día, gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos, envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Dolor de espalda Ya hay quiropráctico en Palmira Equipos traídos desde los Estados Unidos Contamos con terapias innovadoras Terapia de cupping para liberar tensiones Electroestimulación Acupuntura Masaje terapéutico Ajuste quiropráctico Liberación instrumental Brindados por los profesionales Dani Pave Quiropráctico estadounidense con 20 años de experiencia Sebastián Rengifo Mora Fisioterapeuta deportivo y TMO Agenda tu cita y aprovecha la promoción de primera visita Valoración, diagnóstico y tratamiento Ante 140 mil pesos Ahora 80 mil pesos Teléfono 315-515-9416 315-515-9416 Encuéntranos en el Centro Médico Popular Calle 34 Esquina Número 2797 Consultorios 306 y 307 Destiny Quiropráctica y fisioterapia integral Todo Med Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Somos expertos en revisión técnico mecánica Y emisiones contaminantes de vehículos livianos Pesados y motocicletas 4 tiempos Con personal calificado Cómodas instalaciones Y un excelente servicio al cliente También te ofrecemos servicios de peritajes Toma de improntas Verificación de antecedentes Y revisiones preventivas Para cuando emprendas un viaje Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B Número 4216 Junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Ofrece los mejores planes de televisión por cable Y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado Y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 Y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y de velación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino En Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo Desde el 28 de abril se le vienen haciendo varias exigencias al gobierno nacional Pero este 19 de mayo los campesinos de la media y alta montaña turueña Llegaron a la plaza cívica batalla de Boyacá para darle a conocer algunas situaciones al gobierno municipal Un gran problema es que tenemos el abandono del alcalde en la zona campesina Especialmente en las vías Especialmente en la educación En el deporte En la inversión social Es que hay muchas cosas que tiene él Dentro de su programa de gobierno que no ha cumplido con los campesinos Entonces necesitamos que nos escuche Venimos como siempre ha sido el campesino en zona de paz Pero venimos a que él tenga la voluntad política y nos pueda escuchar Porque de esa manera podemos interlocutar y mirar cómo solucionamos los problemas del cambio Hay varios factores que afectan el desarrollo de la alta montaña Por ejemplo la salud La salud es un negocio Nosotros en el campesino tenemos un problema de unos puestos de salud Donde va duro que es para que usted lo atienda Y si lo atiende no hay la droga que necesita usted Entonces necesitamos que haya una salud realmente para un pueblo que lo necesita Y necesitamos una salud equitativa Por ejemplo nosotros miramos el problema social en la zona No hay inversión Hay muchas organizaciones que están diciendo cómo trabajamos de mano con la alcaldía Las humatas tienen que apoyar esas organizaciones Tienen que apoyar más al campesino Si miramos los propuestos del municipio El UNI, la Cenicienta es el campo Es el que menos le apoya Y si miramos nosotros cuando llegamos el momento del paro Son los campesinos los que sostienen el pueblo con la comida Miremos la reforma tributaria Cómo se le ocurre a un gobierno decir que un pueblo que está afectado por una pandemia Decir que le va a quitar a la gente Le va a quitar parte de su economía Que es lo poco que tiene para sustituir Las deudas, el campesino, hay muchos campesinos que están agobiados por las deudas Los altos intereses Entonces no podemos seguir en nuestra situación Los campesinos quieren hacer saber que la administración puede dialogar con esta población Para que se entere de las problemáticas sociales Dice que apoya a los mercados Pero tenemos que venir desde horas la producción Y una carretera en mal estado Llegan los productos en mal estado Ahora todo el mundo no vivimos en la hoja de carretera Hay que andar en horas con un producto al hombro o en mula Y todo eso tiene que ver con el producto final Por eso es que hay que decir Entrelocutemos y miremos Las vías están en muy mal estado Y es importante que se ponga a pensar Cómo manejamos los productos para llegar aquí El mal estado de las vías también pone en riesgo a la comunidad campesina Cuando se moviliza Estamos exigiendo particularmente Que nos arreglen las vías Eso es lo que particularmente estamos pidiendo Porque es que es inaudito Que uno se viene de la casa madre Y aunque seguro no lo tenemos nunca Pero si da tristeza uno se viene de la casa Y no sabe si va a tener la dicha de volver Por las hijuemadres carreteras Que a la hora menos pensada Un carro de esos se voltea Puede matar cuatro o cinco personas O todos los que traiga Pero a ellos que les importa El gobierno de Colombia solicitó A la Confederación Sudamericana de Fútbol A través de la Federación Colombiana de Fútbol El aplazamiento de la Copa América Con el objetivo De que haya aforos de público De un 50% o más De hinchas en los estadios Hace aproximadamente una hora Terminamos la reunión con el presidente de la república El ministro de defensa El ministro de salud La vicecanciller La consejera para regiones Y hemos tomado la siguiente decisión El gobierno de Colombia solicitará Formalmente A la Confederación Sudamericana de Fútbol A través de la Federación Colombiana de Fútbol El aplazamiento de la Copa América Creemos que Lo más importante En un evento de esta magnitud Es el aforo de público Y como lo ha dicho el presidente de Argentina Y como lo hemos reiterado nosotros En este momento La imposibilidad de tener aforo Hace que la Copa no sea un evento Con el que todos soñamos Por esa razón Solicitaremos, repito El aplazamiento de la Copa América Para una nueva fecha Donde el Ministerio de Salud de Colombia Le mostrará en un anexo Cuando podríamos tener Un aforo Del 50 o más De personas en los estadios He hablado también Con el presidente de Conmebol Hace unos minutos Ya me ha reiterado La aceptación de esa carta Pero también dejarle claro al país Que es una decisión que toma La Confederación Suramericana de Fútbol Sobre esa base Solicitamos que tanto para Colombia Como para Argentina Se les dé un plazo Donde podamos realizar este evento De la mejor manera posible Con hinchas en los estadios Que al final son Los que le dan vida y color A la Copa América De igual manera El ministro del Deporte Ratificó que no se ha tenido Ninguna comunicación Con el gobierno de Argentina Y que no se desconoce La realidad social Por la que pasa El país Comienzo por la segunda Nosotros no hemos tenido Comunicación con el gobierno De Argentina Esta es una solicitud Que nace del gobierno Colombiano Y respondo la segunda Diciendo Aquí han tenido Todos los participantes En el paro nacional Los espacios Para conversar con el gobierno Las juventudes Las diferentes comunidades La mesa del paro Hay una gran tendencia Que no quiere la Copa América Pero también hay una gran cantidad De colombianos Que si la quieren Y por eso La razón hoy puntual Es que nosotros Podamos tener Aforo en los estadios Esta es una copa Que será sui generis Nosotros estamos viendo Indicadores en otros países Donde ya empieza A haber aforo Nosotros en los indicadores De salud Vamos un poco atrás De lo que ha sido Europa Y otros lugares del mundo Por esa razón Repito La consideración puntual Hoy Son los temas de salud No desconocemos Que hay una realidad social Pero el gobierno Ha venido trabajando Con los sectores A través de los diferentes ministerios Y las diferentes consejerías Nosotros quisiéramos Que fuera a finales De este año Repito El ministerio de salud Va a sacar Una tabla Donde mirando El plan Digamos Lo que se ve En los contagios Del COVID Nos permita A las dos naciones Tener un porcentaje De aforo Del 50% O más Ni yo he renunciado Ni el presidente Me ha pedido la renuncia Así que sigo trabajando Por el deporte De este país Y por vibrar siempre Con grandes eventos Como este Que en este momento Ya está en manos De la Confederación Suramericana de Fútbol Una vez llegue Nuestra carta Y ahí ya serán ellos Los que toman la determinación Pero si reiteramos Que el querer Del país De la sociedad Del continente Es que estos eventos Se puedan hacer con público Importante Esta noticia Y esta petición Que ya está en manos De la Confederación Suramericana de Fútbol Y que lo ideal Sería que se aplazará Hasta finales de año Rigoberto Arias Como siempre Buscando la noticia Y ahora es momento De darle paso A toda la actualidad deportiva La tenista colombiana De 19 años De edad María Camila Osorio Ingresará A partir del próximo Lunes 24 de mayo Al top 100 De las mejores Tenistas del mundo En el ranking WTA La tenista Avanzó A la semifinal Del Belgrado Luego de superar El enfrentamiento En cuartos de final Contra la bielorrusa Aleksandra Zasnovich En dos sets La colombiana Necesitó De una hora Y 24 minutos Para lograr Un puesto Entre las cuatro Mejores del torneo En Serbia Y además Con su victoria Asegurar Que desde el próximo 17 de mayo Estará En el top 100 De la WTA Su próximo rival Es la tenista Croata Anna Konjut Este partido Se llevará a cabo Este mismo viernes Aunque no se ha confirmado La programación La final Se jugará Este sábado El tenista Roger Federec Espera recaudar El dinero Para financiar Proyectos benéficos En África Y su país natal Aunque afronta El que puede ser Su último Rolal Garros Que sería Del 30 de mayo Al 13 de junio Roger Federec Subastará En Cristies Algunos De los tesoros De su legendaria Carrera Como prendas De ropa Y raquetas Con el objetivo De obtener fondos Para proyectos Educativos La colección Del tenista Es la colección De recuerdos Deportivos Más importantes Puestas en el mercado Por un solo Propietario Señaló A la AFP Belortet Mueger Director general De la casa De subastas Cristies En la presentación De alguno De los artículos La subasta De pantalones Cortos Polos Raquetas Y zapatillas Del gran campeón De títulos Del gran slam Se desarrollará En dos tiempos Una venta directa El 23 de junio En Londres Y una en línea El 23 de junio Al 14 de julio Y de este modo Vamos terminando por hoy Con la emisión Para el fin de semana Aquí en CNC El enlace De las noticias Palmira A ustedes Nuestros televidentes Que nos han acompañado En esta emisión Gracias por estar Con nosotros Y ver nuestra señal A través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones O via stream En nuestro Facebook Recuerden que en las redes sociales Ustedes pueden contactarse Con nosotros Y ver todos estos contenidos De esta y de pasadas ediciones Búsquenos como Arroba CNC Palmira Y encuéntrenos en Facebook Y en Instagram También búsquenos en Youtube Nosotros desde acá Continuaremos trabajando Para seguirles llevando a ustedes La más completa información De nuestra ciudad El Valle Y Colombia La invitación es para que sigan Aquí en sintonía De su canal CNC Tenemos muchos más contenidos Para ustedes Y además para que nos encontremos En una próxima oportunidad Feliz fin de semana Y muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina